De acuerdo a un registro de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, fue liberado de una prisión de ese país. Estaba previsto que quedara en libertad en noviembre. La Agencia Federal de Prisiones, BOP por sus siglas en inglés, indica que ya no está bajo su custodia desde el 3 de julio pasado. El BOP no especifica cuál es la situación jurídica de Yarrington, quien podría incluso ya estar en custodia de algún otro sistema de justicia penal o correccional. Gracias por ver el video.